Hola chicos, mi nombre es Gajima, ya sabéis quién soy y nada, voy a deciros que muchísimas gracias por ese apoyo que estoy recibiendo y esto es una especial 100 suscriptores y deciros que voy a intentar seguir trabajando para llevar cada día más calidad a mi canal y deciros que gracias de nuevo. Y otra cosita más, casi todos los juegos que subo son de Xbox One pero también voy a subir de PS4 y de PC, así que muchas gracias y gracias y gracias. Hasta luego.